¿Quién te besará? ¿Quién te besará? ¿Quién te hará un café en la mañana? ¿Quién te besará? 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 Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De la cabeza la cabeza Hoy hoy os lloro ¿Quién te hará el amor? Coluna y playa ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime quién te quitará Las espinas de tu corazón Solo yo Tu religión Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De la cabeza la cabeza Hoy te voy a besar De la cabeza hasta los pies Y en su viento hasta la cabeza Hoy te voy a besar Hoy te voy a besar De la cabeza hasta los pies Y en su viento hasta la cabeza Hoy te voy a besar De la cabeza hasta los pies Y en su viento hasta la cabeza Y en su viento hasta los pies Lo que voy a besar De la cabeza está a los pies Y en su viento hasta los pies Y en su viento hasta los pies Y en su viento hasta los pies Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te llevo a besar Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te llevo a besar Hoy te quiero más que siempre Hoy te quiero más que siempre